Morelos sea la sede regional, nacional de la Universiada y bueno, del 17 al 26, desde el presente estaremos recibiendo a más de 2.700 atletas, tanto en la Universidad, en el Centenario, aquí en Dorados, en las diferentes canchas de fútbol que hay aquí alrededor del municipio de Yautepec y de Cuauhtémoc. Viene el Estado de México, la Ciudad de México, Guerrero y nosotros Morelos, pero bueno, vienen las universidades más importantes que te pueden mencionar, la Universidad Autónoma de México, viene el Instituto Politécnico Nacional, viene el ITAM, la Ibero, vienen, por mencionarte algunas, vienen todas las universidades más importantes, tanto del Estado de México, de la Ciudad de México, de Guerrero y nosotros Morelos. Ahora igual los invito del 17 al 26, que asistan a las diferentes sedes de las diferentes disciplinas deportivas, a que nos acompañen y que apoyemos a nuestros morelenses para que tengamos presencia en el nacional que va a ser de la Universiada en Guanajuato. Aparte de...